No quiero volver a soñar despierto ni a ver un oasis en el desierto de tu corazón soy tan solo un peón para ti y a veces grito al cielo por tu pelo me muero por dentro, me mata el silencio de tu corazón y a veces cae la noche y me desvelo casi al mismo tiempo que pierdo yo el sueño por amor y por amarte tanto muero yo no quiero volver a las ilusiones son como espejismos que hacen que te vea como quiero yo y la realidad no es así por mucho que quiera cambiar no puedo me has mentido tanto ha secado mi llanto no tienes perdón cogiste el pie cuando te di la mano rompiste mi vida me abriste una herida y me echaste al cor y por amarte tanto muero yo y por amarte tanto muero yo siempre te perdoné porque antes era fácil cuando quieres a alguien lo perdonas sin más pero ahora que mi amor está tan deteriorado ahora que los champanes me saben a guarras no quiero verte cerca del culo de mi vaso lo más cerca de mi casa al ascensor no quiero verte cerca de mi nariz de payaso no seré más tu saco tu felpudo tu bufón y ahora la jose no me lo merezco y un amor así me dejé este invierno me llevaste al fuego que protejo mis venas con tu frenesí que bien contado maestro